Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, una nueva tarde compartiendo las mejores canciones con ustedes junto a Brava en el 7. Arrancamos con el repaso de las 30 mejores de Brava. Van a pasar Nicky Jam, también estarán Morat y Álvaro Soler, Jessy y Yorky y por supuesto vamos a repasar otra de las canciones que le va a Bárbaro y es Bonita de J Balvin. En el bloque Made in Argentina tendremos como invitados especiales a No te va a gustar, después repasaremos algo de Indios. Acordate que te recomendamos una peli para que vayas a disfrutar en la pantalla grande. En el bloque Jurásico, Jean Paul y Sasha juntos haciendo un éxito. Y en el final, nuestra hora de mover para que bailes y mucho. Quédate porque esto que arranca es Brava en el 7. Preparate para sacar las mejores fotos de tu vida. Todos los días tenemos preguntas nuevas. Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar. Brava te lleva a Europa. Las 30 mejores de Brava. Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida. Momento de repasar las 30 mejores de Brava. Acordate que en www.brava.com.ar Puedes votar esta canción de Nicky Jam que hace semanas está en la lista de las mejores canciones de la 94.9. Suena El Amante. Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Las 30 mejores. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice bail. Cuando la escuché quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé. Y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Te encaliento más. Mami, te encaliento más. Mami, te encaliento más. Mami, te encaliento más. Mami, te encaliento más. Solo una cosa te preguntaré. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, él no te dice na'. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él. Eso lo decides tú. Que seas feliz con él. Yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar. Cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Esta la hice pa' él. Cuando la escuché quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal. Lo sé y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. N.I.C.K. Niki, niki, niki ya. Saga White Black. La industria en. Ya no quiero ser tu amante. Seguimos en el repaso de las canciones que quieren, en este caso, ingresar en la lista de las 30 mejores de Brava. Es el momento de Morat y Álvaro Soler haciendo Yo Contigo, Tú Conmigo. Porque, 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 porque te veo en el espejo. Aunque no estés, reconozco tu voz. Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz. Yo pegaré un mito al cielo. Son más fuertes y estamos los dos. Para rendirse el mundo entero. Yo Contigo, Tú Conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque mueran el intento. Vamos a escribir lo mejor. Yo Contigo, Tú Conmigo. Porque, 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 porque te escucho cuando hablo. Y aunque no estés, eres parte de mí. Y no quiero verme sin ti. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué a un mito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padre dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo, los mares No habrá quien nos separe Contra el viento Yo pegué a un mito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padre dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, tú conmigo Yo pegué a un mito al cielo Son más fuertes si estamos los dos Padre dice el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Go, 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 go Jesús y Yorqui. Acordate que podés votarla en www.brava.com.ar Ando como un tonto Caminando por la casa Y esperando Que aparezcas por esa puerta Pero no te confieso Yo no soy el mismo cuando tú no estás aquí Y me siento al borde del abismo cuando te alejas de mí Y ya no puedo vivir sin ti Me estoy muriendo porque no estás aquí Y ya no puedo vivir sin ti Me estoy muriendo porque no estás aquí Y me está matando tu ausencia y yo Estoy loco, 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 loco Necesito con urgencia tu amor Estoy loco, 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 loco Es que tus besos mis labios los necesitan Como quisiera acariciar tu piel suavecita Es que tus besos mis labios los necesitan Como quisiera acariciar tu piel suavecita Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quiero darte mi amor verdadero mujer Es que tus besos mis labios los necesitan Como quisiera acariciar tu piel suavecita Es que tus besos mis labios los necesitan Como quisiera acariciar tu piel suavecita Jando como un tonto, caminando por la casa Y esperando que aparezcas por esa puerta Pero no te confieso que no soy el mismo cuando tú no estás aquí Y me siento al borde del abismo cuando te alejas de mí Y ya no puedo vivir sin ti Me estoy muriendo porque no estás aquí Y ya no puedo vivir sin ti Me estoy muriendo porque no estás aquí Jesús y Yorki Haciendo música con elegancia M-Y-Y-Y-Y De Zoom 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 De Reality Show Misa El Galáctico T-A-L-I-O Dalió Mario Sol Bruno El True Rebel Jesús y Yorki Necesito cobrirse a tu amor y estoy loco, 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 loco Prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar Brava te lleva a Europa Repasamos otra de las canciones que está en el listado de las 30 mejores de Brava Bonita con J Balvin y Joel y Randy presentes En el listado predilecto tuyo y nuestro aquí en Brava en el 7 Ella se tarda arreglándose un par de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche dejarse llevar Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevale pa' la fiesta, que la cintura da' la vela Más pegante al frente y que sube esa tela que te está picao Hasta aquí a ti te duele, a ti te es de mi bebé No te me salgas de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Tú eso está a mí, bailándote tipo este My maná, te diré, ey, esto no para Hasta que estés sin conciencia, hay que perder la paciencia Y me suelta en la pierna Más vamos a meterte, tú la tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones y cuando amanece Ya viene encendida, ya tengo en la mira Fiera de noche, una santa de día Baby, el ritmo sea dueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby, el ritmo sea dueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Oye esto, si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Viene la vela, pa' que lo siga sin límite Y si tú quieres guayoteo, pígate Vamos a hacerlo sin perce Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pígate Vamos a hacerlo sin perce Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula, se pone coqueta la nena Ella sabe que está buena Y bien chula, fuera del planeta Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Son Jowell y Randy Jowell y Randy Baby el high Dímelo false Estamos de vuelta Let's go Scott, el cyborg Hablame Ronald Capital Music Baby Sección Made in Argentina Llegamos al bloque Made in Argentina Y en este caso vamos a tener invitados especiales Porque los sentimos casi como propios Como argentinos Hablamos de No te va a gustar Con la canción tan lejos Que editaban en el año 2008 En el disco El Camino Más Largo Suenan acá nuestro espacio de clásicos Y después veremos a indios con lucidez Quédate, esto es el bloque Made in Argentina Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos Es lo que quiero ver Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las llamas No llores más No llores más El frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado No quiero quedarme sentado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas Cantando a pesar de las llamas Cantando a pesar de las llamas Gritando por todas las ganas Cantando, gritando 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 Quiero ser el último sueño de tus pensamientos En la noche cuando nadie piensa en ti 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 Elegimos la peli más brava del cine Poco después de que tú y tu hermano ¡Calma! 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 ¡Tu incomodidad es muy graciosa! ¿Cómo van las cosas para ti en el trabajo? Genial ¿Cómo dejaste que Baltasar ¿Cómo dejaste que Baltasar Brack se escapara? ¡Están despedidos! Sí me gusta ¿Qué fue lo que hicieron hoy? ¡Cuidado con el ciego! ¡Cuidado con el ciego! Ya esperamos mucho tiempo ¡Ay! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Un cuerdo de un ecordio! Una vez brujo Era esponjoso Era tan esponjoso Que sentí que iba a morir Me on this challenge the breeze On the beat is knees his legs And I saw I was almost a superstar quito ¡ valleys cos Sin Entonces, ¿son villanos ahora? ¡ ajajaja! Digo, ¿qué tal querida? Uh-uh, te atraparon Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 para sacar las mejores fotos de tu vida. Todos los días tenemos preguntas nuevas. Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar. Brava te lleva a Europa. Esto es Hora de Mover. Arranca mi bloque preferido de Brava en el 7 y es la Hora de Mover con Pedro y P. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás, Erika? Un gusto estar de nuevo en el 7 en Brava. Hoy tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Vamos a arrancar con el encuentro de ritmos que se pudo realizar en Merlo, en San Luis. Quiero que me cuentes un poquito de eso, Pedro. Estuvimos en el noveno encuentro de ritmos junto a Francisco Leiva, que es el director general de Zona Dance y de este encuentro. Explotado con muchos profes, Venezuela, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis. Así que realmente la pasamos espectacular y con muchos alumnos de todos lados. Y tenemos nota con Francisco Leiva también. La nota la pudimos hacer en un ámbito natural fantástico. Las Sierras Puntanas. Qué lindo. Y hablando de las Sierras Puntanas, vamos a bailar, vamos a practicar coreografía de la mano de los éxitos que suenan en Brava, en la 94.9. Uno de ellos, Pitbull, J Balvin y Camila Cabello, hacen Geima y Pedro y Piti en la coreografía. Hicimos la performance dentro del mismo encuentro con los alumnos y con otros profes que también van a estar viendo en estos videos. Bueno, me encantó porque de las Sierras nos vamos a la cordillera, nos preparamos para ir a la nieve. Brava en la cima, te vamos a invitar al Parque de Nieve de los Pupios. Allí está instalada nuestra radio de montaña. Brava y Pedro se dio una vueltita por la nieve y salió el gustito de bailar. Esta vez fue la canción de Chayán junto a Wisin. ¿Qué me has hecho? ¿Quién te acompañó, Pedro, en esa performance? Estuvimos ahí con Terremoto López de Buenos Aires, Cintia López. Y estuvimos también con Joel Alfaya, con Maca Sánchez y con mi pequeña Nahara García. Así que muy lindo. Se está llenando de nieve mucho blanco tenemos. Así que se espera una linda temporada. Y en este tema van a poder ver distintos pasos, variantes, para poder bailarlo desde casa y también para todos aquellos profes que quieran compartirlo con sus alumnos. Convidamos de nuestra corea también. Quiero que arranquemos en este mismo momento entonces con la performance y todo lo que fue este encuentro de ritmos en Merlo, San Luis, con Pedro y Pi en este bloque Hora de Mover en Brava en el 7. Quedate con nosotros porque es hora de mover y a bailar. Nunca voy a olvidar tu nombre quizás estoy viviéndome un sueño. Los cuerpos se llaman, se prende una llama y el gusto nos sigue llevando. Yo la conocí bailando. Hicimos el amor bailando. Yo la conocí bailando. Hicimos el amor bailando. Música Vámonos full activo. Azóta a Bogotá y con algo agresivo. Cuidado que termina más intensivo. Porque hay mucho fuego en la pista bailando. Suelto, suelto. No te quite mami. Let's go, let's go. No le pierdas ritmo al tempo, tempo. Dale, acelera así que no falle. Vámonos, cállate, pica, pica. Abo te eriza la piel, madre, pica, pica. Baila aquel que tú te ves bien, que es mi zica, zica. Y hasta como la gota, rica, rica. Qué bien rica, rica. Como. Prestige, implorable. Oh, 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 oh ¡Boombe! Hora de mover Acá estamos en las sierras Merlo, San Luis, en un día explotado de sol, aire puro y estamos con el director general de Zona Dance, su academia de danza en esta maravillosa ciudad y del encuentro de ritmos que vivimos anualmente y estamos en el número 9 Francisco Leiva, que nos va a contar un poquito de su encuentro ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a esta nuestra querida Villa de Merlo es un gusto recibirlos en este marco de naturaleza siempre que caracteriza este lugar estamos muy contentos de vivir un año más de encuentro de ritmos son 9 años en donde nos reunimos, profes, amigos, justamente a transmitir alegría a transmitir diversión para que toda la gente pueda venir disfrutar de clases de diferentes ritmos y pasar dos días enteros viviendo una fiesta increíble estamos felices de estar acá y vamos a mostrar imágenes de las clases de los profes dictando clases, de la gente bailando, sonriendo la alegría a través del movimiento y esto va para Brava en el 7 Esto es Hora de Mover Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de esas explicaciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting stored Pah you know I can't say too much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Pa'lante con la libertad deshuzadas Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Hay un single, quítate las payamitas Pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No miraré atrás, oh no, ya no No puedo respirar sin tu amor Baby, come on I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting harder, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, 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 hey Dime lo que vas a hacer, dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama No, no dieserp огромista antes de decirte, no. I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey man I need you I need you Con mi gente las días de andar Cuba I need you Prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava te lleva a Europa Hora de mover Hora de mover Acá estamos con mucho blanco En nuestra hermosa montaña mendocina Y vamos a presentarte la core de la semana ¿Qué me has hecho de Chayanne y Huisin? Y esto va para Brava en el 7 de todo el staff de Pedro AP Tuve que escalar todo elevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena Al cruzar a Juana hasta tuve que mentir Pero no te niego valió la pena Que si valió la pena Voy a robarte un beso en el muelle de San Juan Todo es perfecto contigo Con un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar Eso es Admiro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh 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 Que va directo a mi corazón Tu amor es el terror Oh 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 Que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida Bendecida Tu controlas toda la movida La octava maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega la disco besa más que brilla Yo sé que tu Eres así La maquina de mi no lo supe cuando te vi Ya lo entendí Bésame a mi Yo estoy aquí Tu quieres la luna Yo la busco por ti Ay que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer Pediéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Esto es Hora de Mover Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las tensiones que son de mi amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento A que no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres amor? Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo 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 de ti Pero me da miedo enamorarme Free boy Entonces dice que me quiere morir Dice que me adora Que entre tus hombres soy yo Quien la enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas Si no sabes de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que te había sufrido Casi no logro creer en mí A tu mismo delito Aunque no sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor 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 Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Punto final para el programa de hoy Será hasta la próxima semana Cuando volvamos a reencontrarnos Con la mejor música En Brava en el 7 Chau chau Miedo enamorarme Amor